El Gabinete Social del Gobierno del Estado, integrado por las distintas secretarías de gobierno y encabezada por la presidenta del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Ivette Morán de Murat, realizó su gira de trabajo en Miahuatlán de Porfirio Díaz, llevando el programa de unidades móviles con más de 10 servicios gratuitos, ofreciendo acciones como la inclusión a programas de Prospera, entregando actas de nacimiento, servicios de oftalmología, cortes de cabellos, entre otros. En representación de la presidenta honoraria del DIF Estatal, la directora general Mariana Nazar Pineiro, informó que el Gabinete Social del Gobierno tiene la encomienda de llevar todos los servicios y programas del Gobierno a las ocho regiones del Estado. Señaló que gracias al apoyo del Monte de Piedad, dentro de la gira de trabajo el DIF Estatal pudo entregar 22 sillas de ruedas, 5 andaderas y 10 bastones para las personas de la tercera edad. El Gabinete Social está caminando en cada una de las regiones, en cada uno de los municipios para hacer un gobierno cercano y un gobierno que traiga todos los servicios que ustedes necesitan para no tener que ir a la ciudad de Oaxaca. Y como ya lo decía también la presidenta del DIF Municipal, hace menos de un mes estuvimos aquí con nuestra presidenta honoraria, la señora Ivette, la esposa del gobernador. Solo quiero mandarles el mensaje del gobernador de que estamos aquí para trabajar de la mano con ustedes y que vamos a hacer un gobierno cercano a todos ustedes. Y quiero también decir, hoy no nos pudo acompañar el director del Monte de Piedad, pero nosotros como gobierno y como Gabinete Social trabajamos de la mano con Monte de Piedad, presidente, porque gracias al Monte de Piedad hoy se entregaron 22 sillas de ruedas, 5 andaderas y 10 bastones. Esto es para apoyo de todos nuestros adultos mayores o las personas que lamentablemente tuvieron o sufrieron algún accidente. Durante esta gira se entregaron becas de apoyo para aspirantes universitarios por el INGEO, apoyos económicos por parte de Prospera y ampliación para mayor número de beneficiarios, pago a instructores y entrega de constancias por el ICAPED, certificados de educación a personas de la tercera edad por el IEA, y la firma de convenio por los derechos de las mujeres, construyendo sinergias. A nivel medio superior, así que, presidente, por favor, para que las repartas entre los mejores candidatos. Gracias, directora. Raúl Bolaños Cachocue, secretario de CEDESO, resaltó que la gira denominada Juntos estará recorriendo las diferentes regiones del Estado, con el único objetivo de entregar los diferentes apoyos del Gabinete Social a las familias más necesitadas. La gira de Juntos, el programa social del gobernador Alejandro Murad está recorriendo las regiones y hoy le tocó a Miahuatlán de Porfirio Díaz recibir todos estos apoyos del Gabinete Social que está caminando permanentemente las ocho regiones de nuestro Estado. Aquí estamos hoy en Miahuatlán, haciendo equipo con el presidente municipal, haciendo equipo con la federación y sobre todo haciendo equipo todo el gobierno de Alejandro Murad para llevarle más beneficio a las familias de nuestro Estado. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.